Usted deberá ir a votar a una mesa directiva de casilla. Se instalará minutos después de las 8 de la mañana en un inmueble localizado dentro de su sección distrital, generalmente en escuelas o inmuebles públicos que están cerca de su casa y donde tradicionalmente se realizan. Para conocer la dirección exacta, puede ingresar a la página web del Instituto Electoral del Estado www.ieepuebla.org.mx y dar clic en la opción Ubica tu casilla. Con el número de sección distrital que aparece en su credencial de elector, se le otorgará el domicilio correcto. También puede llamar sin costo al 01-800-712-9694. Las mesas directivas están integradas por ciudadanos que tienen a su cargo respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo en cada una de las casillas ubicadas en las distintas secciones de los distritos electorales y los municipios del Estado. Consiste en presidente, secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Además, estarán representantes de cada coalición o partido político que participa en la elección.